Hola, hoy vamos a preparar unas deliciosas choco-bananas, vamos a necesitar 4 bananas, chispas de chocolate o el chocolate de su preferencia, bolitas de dulces para la decoración, lo primero que vamos a hacer es cortar las orillas de la banana, la cortamos a la mitad, ponemos los palitos en medio, y con las manos bien limpias le quitamos la cáscara, las ponemos en el congelador, vamos a derretir el chocolate a baño maría, vamos a poner una olla con agua para que empiece a hervir, ya que está hirviendo el agua, en una olla ponemos el chocolate, ponemos nuestra olla arriba del agua sin quemarse para que se vaya deshaciendo el chocolate, con una cuchara lo movemos constantemente, la cantidad del chocolate que van a disolver depende de las bananas que vayan a hacer, sacamos las bananas del congelador y empezamos a ponerlas adentro del chocolate y le ponemos la decoración que ustedes deseen o solo dejarlas sin decoración y así las hacemos todas hasta terminar finalmente están listas quedan súper deliciosas ya sea que las quieran para vender o para disfrutarlo en familia o algún evento muchas gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse y darle like hasta la próxima banditas